Pero qué oscura esta esto, yo pensaba que me la había dejado fundida No estoy Que raro No estoy Ay, Dios mío, yo me iba, ¿sabes? No pasa nada, no te muevas Y ahora todos, aquí estamos de nuevo en Ghost Hunter Y vamos a ver qué tenía esta notita Empezamos bien, ya Estoy en la prisión de una isla Empieza bien, isla de la prisión, guía No se puede escapar, pues vale Lo siento, chico, me daba mucha pereza Leer Ey, ¿cómo que tengo 33 de vida? 53, algo es algo Pues, sí, a la prisión ahora que veo eso, un poquito sí que es Tiramos por aquí, por la izquierda Ahí que nos encontraremos en esta dimensión Bueno, el tío a lo 20 que había Chustate, quietor Ya de por sí Que no vengas No hace falta que vengas Ahí, ahí, esquiva Ya de por sí dame vida, por favor Te lo pido Pero si te quedaba un Un cuarto barra Bueno, mejor Alguien está disparando Vale, a mí Básicamente a mí Ahí, desde ahí arriba ¡Tú, cabezón! Que te den por... Vale, justamente no ¿Qué? Te den por culo, poco No sé qué me da que tengo que cazarlo ¿En serio? Si puedes correr, mejor Vale, ahí hay otro, creo Vamos a probarlo Si se está quieto Sí, hay que... Completamente hay que cazarlo Siete de vida Siete de vida Pero corre Ahí, veinticinco al menos ¡Tú! Deja de disparar de una puta vez ¡Qué pesadito está! Y tú apunta mejor Ahí estamos ¡Qué pesadito! El niño con dispararme ¡Mamma mía! Porque como iba diciendo todo el rato Con... ¡Joder, qué pescado! Vale, tipo no naco Espero que no se abalance sobre mí No sé, me da que... Cuando el malo hablaba con el tío ese de Vayne Por el espejo Creo que va a ser el boss de este mapa Algo me ha dado la sensación, eh ¿Puedo equivocarme? Pero yo lo que quiero es balas Y vida a la vez Porque los matamos a todos ¿Es cierto, Alcaide? Oh, Dios mío Joder, macho Cállate ya ¡Cállate ya! Y lo ha hecho Va, venga Venga, Alcatraz Pues ya estás muerto, hijo mío Spoiler Venga A ver, por aquí Aparte del espejo que hace cosas raras Darme vida A ver ¡Cállate! Por aquí no había nada No Es a mí que me importa la historia de estas cosas Porque quiero matar ¡Casad! Y aquí había un bajón de MP O sea, aquí se inició que Una nota ¿Quién dirá la nota con balas? ¡Y vida! Espérate Espérate Perfecto Más rápido A ver Artículo sobre la fuga de un prisionero ¡Oh! Ahí está ¿Ha visto qué rápido? Nada, que el tal Holbrook ese se escapó Y tal Igual Que era un Houdini Y... Aquí hay algo raro Me lo dice en el ambiente Aquí creo que tendré astral En algún segundo No sé qué me da ¡Pues no! No la tengo Por aquí no habrá nada ¿Por qué empezamos ya con los pasillas Con largos y los... ¡Sí! ¿Puedo casarte desde aquí? No, porque no tengo puntería A ver Tú sí Tú Mr. Oreo No me dispares Vale Astral tiene la vida de posesión Tú A ver ¿Quieres dejarme disparar? Cabezón Joder Venga Ahí está ¡Oh! ¡Au! ¿Dónde cal... Tú Mamporrero Cabezón Toma granada Toma tu propia medicina ¡Coño! Si lo sé Me voy para arriba ¡Ah! Venga Cúrate A ver 82 de vida Esto está mucho mejor A ver ¿Qué mierda hay aquí Para que haya cuatro tíos Tío Hago todo Eh ¿Esto qué es? Lazo farajante Lazo farajante Lazo farajante Lazo farajante Fantasma Sacota energía Fantasma Consume energía Fantasma Desde lejos Eh No Vale O sea Me estás diciendo Que es como una Una machingun A tope ¿No? ¡Hombre! ¿En serio? ¿Qué rodilla? ¿Quieres salir de primera persona? Gracias No sé por qué Creo que no es por aquí Pero como no me indica nada más el juego O por la rampa Aunque si creo Si veo que por aquí hay más camino Pues por la rampa no será Agáchate Punto de control O sea Es por aquí Oficialmente es por aquí Por la rampa No sé qué pide Vale Vale Se lo ha comido ¡Chu! Date que tor Rápido y sencillo ¡Ay! ¡No! ¡Me cago! ¡Tor! ¡Salta! 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 ¿Qué mierda me está disparando? ¿En serio? Si no había nadie Desde ahí al fondo Vete a tomar por culo Anda ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? Perfecto Si una cosa muy rara O sea Si tengo que ir Por donde están los dos Ah no me puedo agachar ¡Qué pena! No puedo ir buceando Bueno Lázaro Cuando quiera No por aquí va un poquito Más rápido Me equivoco Por ahí Tire pinta De no ser ¡Madre! Algo más rápido Va Vale Tiene que ser por ahí Lo tiro por ahí Me da igual Paso de investigación Quiero salir ya Del agua Vamos Sube Que no es pa' tanto Te ha resfriado Un pelín Nada más Lo que no sé Cuánto Me quedará De juego Oh Vale Si no le he dado El botón Pero bueno Si me indicas Para abajo Pues irá para abajo Me pongo las cometas Para si acaso ¡Uy! Cabezón No Pero al fin No No Más agua Más agua no Más agua no Que ya me Ya os veo venir ¡Uy! Mira Y astral encima Tú ¿Puedo para allí? Cuando quiera dispara Y encima le doy al R2 Para que vuelva Calo yo Escalera Me pongo la escopeta Por si acá No puedo ni apuntar Dime que por allí Hay una escalera Me he cagado Con el ¡Bah! Nada Venga Tú ¿Quién eres? Toma Cachiporna Puesta Puesta Matarte Puesta Matarte Cabezón La pena es que Ah mira Espérate Voy a recargar el arma Perfecto Abrimos la puerta Y más agua O sea Tengo que ir Hasta allá A ver Que ocurrirá Cuando llegue el agua Chst Date quietos Amigo Que te he visto Que te he visto ¿Dónde estás? Que mierda Tú Que te he visto No No me engañes No me mientas Míralo Soma la cabecita Soma la cabecita Se da cabezón Uno menos Ah me falta De la gachiporra Ahí Sácalo Lazarus ¿Y ahora? Uy Y ahora podemos salir Con tranquilidad Ah pues sí Sí que podía apuntar Me da igual Pues ahora tendremos que usar astral Para hacer algo No sé que me da Que tendremos que ir por esa zona Si es que está en esta Obviamente Oh una nota Ah es verdad Que tenemos la de Otra vez la nota Por la zona Me cago esto Tengo que llegar Al oscuro corazón De este miserable lugar Que me llena de desesperación Cada ha vuelto Los poderes de los guardias Contra ellos mismos Se acercó segurosamente Poseyó a uno de ellos Poseyó a uno En los muelles Y nos permitió Acceder a todos Pues ya sabéis De que tratar Todo esto ahora Bueno Invoquemos astral Vamos astral Muévete Aquí tenemos un largo Camino Por recorrer Sí porque creo que Por ahí no puedo ir Tengo que ir Sí o sí Por la parte esa De la derecha Aunque una sí Yo me pregunto Vale sí Ahí en medio Aparecido uno de la nada Me alegro por él A ver que se quede ahí Y no sé Qué me da Que por aquí no es Vale pues ahora vas tú Y me dice O sea que mierda hago Vale en principio Necesito hacer la posesión Vamos a subir para arriba Ah que puedo subir Más para arriba Vale Me enseñe el bendito Vale algo me da Si estáis viendo Lo que tengo que hacer ¿No? Debe ser este de aquí Poseer Perforar Perforar Mira como perfora De bonito Ole No perfora 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 No pares de perforar Vale no sé que me da Que ya está Vamos a volver con Lazarus Me dejáis volver con Lazarus Por favor Ahora Tengo que dar el cuadrado Y a la ronda Corre que se acaba Que se te acaba Vale Le ha costado Le ha costado Vale Ya volveremos No sé si tengo que volver con Lazarus Porque creo que tengo que subir para arriba Ahora lo veremos Lo que no he probado Es de usar Este de aquí Por favor A ver donde está la siguiente Así lo intento Ahí hay otra Venga Tiene para abajo Corre 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 Y tendría que haber Una tercera Que está allí Corre 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 Vale pues Sí Voy a volver Pues seguiremos al de arriba Perforaremos Y en principio La vagoneta caerá abajo del todo Haciéndome un paso Para que pueda subir para arriba Esa es la cuestión Perfora Como si no hubiera un mañana A ver que es lo que ocurre Ahora Esto tira por ahí ¿En serio? A ver que no tenga que mover yo también esto de aquí No 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 creo Vale También hay que mover esto de aquí Vale Salta después Vale ¿Dónde está? Ahí está la siguiente Vamos a mover Pero Salta del poder Y La última ya no hay Vale Perfecto Pues a ver si funciona esto ahora Venga Vamos por última vez Venga Posición Perfora Perfora A ver ahora A ver ahora ¡Ole! ¡Ole! Dale Tomo bonito Tres Dos ¡Ah! Tres ¡Me quedaba tres! Vale Ahora las cuestiones Vamos a bajar No sé si tengo que Si lo más seguro Que tengo que volver Vamos a volver ya Y en principio Con la Vagoneta Podremos subir ya Para arriba En principio Pero espérate Antes de Esto Este Tontina De aquí Pues le daremos Un poco Para el menos A ver Vamos a probarlo ¿Eh? Ahí Dame bolitas A mí me da que no A mí me da que Con la Vagoneta Esta Como que No ¿O sí? ¡Sí! ¡Viva! Puffles a mí Me cuesta mucho Pero bueno Al final Los consigo Ahí tenemos Balas De escopeta ¡Escopeta! Y otro ascensor Para arriba Que subiera Sin pulsar Un botón Venga ¡Súbame! ¡Que me suba! Es aquí Se hace derrogar Me gustan Los parches De madera ¿Sabes? Ahí Muy bien Destino Tercera planta Vale Esto Tendremos Hay que usar Astral Me da a mí Me da a mí Esto es vapor No podremos tocarlo Corre 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 ¡Hostia! Vale Perfecto Vamos Y me diréis ¡Ay! ¡Qué suerte tienes! Profesionalidad Profesionalidad Con un toque de suerte Obviamente Pero profesionalidad Tire para arriba Alguien con cadenas No me gusta Tenemos a Nival Lector Por aquí Oh Alcatraz Es la roca Pero aquí estarán Sean Connery Y Nicolas Cage Te intento destruir Joder Esto es un gran homenaje a la roca El sitio este No es por nada O sea porque es la misma escena O sea que subes por las alcantarillas Todo el mundo te está esperando aquí para dispararte Que es lo mismo Igual es Es que es igual Igual Todo es igual Por lo que se ve El que hizo este nivel Le gustaba la roca Aunque en verdad Tendría que haber estado aquí Pero bueno Porque salieron del medio del mapa Vale Bueno En principio la película Volvía por abajo Pero claro Yo necesito Tenerse por aquí ¿No? Tendríamos a Ed Harris Por aquí En Fantasma Tintón Tintón Presionamos Muy por abajo Claro Por lo del vapor Es verdad Cierto Hostia Ahora ha caído también Por lo de los vapores Y tal Como hizo Sean Connery En la película Esta puerta no se abre No Uy Y pasamos de la roca A la celda 211 Venga Si algunos me diréis Pues era verdad Pues no Porque la celda 211 Saló mucho más tarde Ya te acuerdo Y que es imposible A ver Ya como ya han metido Misiles nucleares Ya te cagas Eh Tú You are good Or you are bad Me da que no Me da que Todo lo contrario ¡Date quieto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váis! ¡Váis! A ver ¿Quieres apuntar Para allá? ¡Gazaros! Date quieto Que te Vale, 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 vale La próxima vez Avísame Lazarus Esto ¡Ay, ay, ay! ¡Cabezón! ¡Pita! Joder Otro más Venga, aquí más Necesita un poquito de De galica ¿O qué? Cabezones Y venía Para aquí Para nada Para sin Para nada Porque es para nada Para hacer el tonto Me cago Ciérrate Ahí estamos Tú también Ciérrate Bueno, no te cierres Ahora sí ¿Para arriba o para aquí? ¡Tú! ¡Repe tan bonito! ¡Viene aquí! Vale, justamente Que tontería que tengo Perfecto No sé si es por aquí Obviamente O tengo que subir Por arriba ¡Alarm! ¡Alarm! ¡Abrir puerta! ¡Bueno! Coño Me ha acojonado Cabezón Me estoy dando cuenta Que me indica Que el archivo Se está grabando A 15 FPS Espero que no se note En verdad, ¿sabes? Espero que en verdad Se esté grabando a 30 Que casualidad Eh, tranquilo cariño Sé que la vida de un poli Es dura Pero por favor Eh ¡Carto! No me llaméis ¿Cómo que Frank? ¿Qué es lo que te pasa? Te ves ya un poco de suffering Ya cuando te llaman Por los teléfonos ¡Joder! Obviamente Si hay 3 Pues te llaman 3 veces ¿Sabes? ¡No lo hagas! Por favor ¿Qué estás haciendo? Ahí va la virgen Date quitar Dame la rosa Sí, dámela Dámela ¡Continuará!